El día sábado, en un partido que se jugó acá en la cancha de Plaza Huínco, en el Club Plaza, se procedió a la demora 23-35 de cuatro sujetos que salieron de la cancha, que fueron sacados de la cancha debido a estar molestando. Bueno, posteriormente siguieron molestando y ya en el barrio Centenario, en calle Rioja, se procedió a la demora de ellos. Uno de 38, otro de 20, otro de 24 y otro de 23. Trasladado a la comisaría, se notificó y ya recuperaron su libertad. ¿En qué consistía la molestia? Tiran piedras, hacen ruido, molestan a los vecinos. Tenemos que entender y así entender a nuestros vecinos que cuando se quieran divertir, su diversión tiene que estar circunscrita a su grupo de amigos sin molestar. ¿Eso es el artículo 50 y 50? Es famoso el artículo 50 y 57 del Distributo de la Vida Pública y el 57, recuerdo de su utilidad. Un señor que corresponde a la Desarrollo Social se procedió a la demora de tres sujetos, uno de 28, otro de 36 y otro de 30, los cuales habían generado daño sobre la vivienda. Así que bueno, el Estado de Personal Policía se procedió a la demora de estos 30 días. ¿No es como que dirás la robo? No, no, aparece, volvemos al tema del consumo de algunas sustancias que inhibe los frenos naturales que tenemos todos y genera este tipo de incidencia. ¿Dónde fue? Lo que hiciera, venía al trabajo y ruta. En una casa de medicina de personal que estaba ocupada. ¿Hubo demorados? Sí, sí, tres demorados. Te comento que dije 28, 36 y 30 días. ¿Eso fue pasada la medianoche? Dos y mañana. Y eso es lo que tiene el resultado. ¿Secuestro? Sí. No, quería consultar si hubo rotura de vidrio. De una parcial. ¿Qué? No, 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 no.